El ex presidente Juan Domingo Perón se apresta a partir para Roma. En este momento sube Isabel Martínez de Perón con un ramo de rosas amarillas en su mano derecha. Al pie de la máquina, Juan Domingo Perón, José López Rega y un grupo de periodistas y fotógrafos italianos. La resolución de viajar de Juan Domingo Perón fue tomada hace varios días. Sin embargo, se mantuvo en gran reserva hasta este momento. Aquí sube Juan Domingo Perón, observen ustedes al avión de Alitalia. Detrás de él, José López Rega. Saluda con su mano derecha. Ingresa una vez más al avión de Alitalia. Exactamente cuatro meses después que hiciera lo propio desde el aeropuerto de Fiumicino, o sea, el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci en Roma. Esta vez el destino no es la capital argentina, sino precisamente desde Madrid, desde esta ciudad hacia la capital italiana. Solo tuvieron acceso a esta partida los periodistas italianos, perdón. Solo tuvieron acceso... Solamente tuvieron acceso a la pista para filmar de cerca la partida del expresidente Perón. Los periodistas españoles que desempeñan aquí su tarea profesional, por lo tanto están acreditados ante la jefatura de este aeropuerto internacional. La máquina de Alitalia, un DC-9, está listo ya para partir. Su matrícula es I-D-I-K-T, en una hora cincuenta minutos en la capital italiana. En este momento suben recién los pasajeros porque el expresidente Perón fue conducido en un vehículo especial de la empresa y ascendió por la puerta delantera. En este momento lo hace el resto de los pasajeros.